Los gremios consideran que la pieza sometida por la senadora perremeísta Melania Salvador representa un retroceso a más de 100 años, ya que no es acorde con los derechos adquiridos en el último siglo ni con los tiempos de la era digital. Mientras la comunidad periodística externa su preocupación, el presidente del colegio que represente esa clase advierte los efectos negativos que tendría para el país si el proyecto es convertido en ley. Lo que creo es que muchos quieren blindarse a unos, otros quieren quizá garantizar más derechos de la cuenta y muchas veces colando un derecho limitativo, muchas veces te esconden otras cosas que quizá no te lo aplican pero lo tienen en la ley y eso aparte nosotros tenemos que evitarlo. Aunque el presidente del colegio de periodistas reconoce que algunas personas se extralimitan en el uso del derecho a la libertad de expresión, recuerda que para esos casos ya existen legislaciones. Si nosotros no tenemos libertad vamos a una dictadura, si nosotros no tenemos libertad no hay democracia y eso es un rol que a nosotros, los periodistas que hemos aportado mucha sangre y mucho sacrificio que otro sector no lo ha hecho. Ese proyecto de ley atenta de manera directa con la libertad de expresión en la República Dominicana que se manifiesta en doble vertiente, en primer lugar el derecho que tiene toda persona a expresar, a emitir sus pensamientos, a emitir informaciones. Ambos dirigentes gremiales coinciden en que la propuesta atenta con el derecho de la ciudadanía al libre acceso a la información. Estaría sujeto a censura todo lo que constituye pues información gráfica a partir de la aprobación de la ley Mordaza. De su lado participación ciudadana considera inconcebible que se pretenda con un proyecto de ley censurar una información de una persona en particular. Que no procede una ley que pretenda establecer una censura previa y que quien se sienta afectado evidentemente debe establecer los mecanismos ya dispuestos por la ley. Al entender que el proyecto sometido por la senadora de la provincia de Bauruco, Melania Salvador, atenta contra la libertad de expresión, los consultados dijeron esperar que no se apruebe en la Cámara de Diputados. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Noticias S&N